El equipo de fútbol femenino Sí, hoy estamos aquí en un lugar donde En nuestra segunda casa, como es la instalación del Club Don Bosco Tenemos la posibilidad, el privilegio de estar al frente del equipo femenino Sabemos que el IFUNE ya te exige para el próximo torneo oficial Que arranca así por el mes de junio, julio Si Dios quiere, te exige la participación del femenino en primera división En todas las instituciones, en todos los clubes Así que bueno, en un trabajo que ha realizado en su momento Como subcomisión de fútbol Jorge Vadilla Que hoy es el presidente actual Después había dos semanas atrás, se llevó a cabo la asamblea Ha depositado la confianza en mi persona Y quedamos al frente de trabajar del fútbol femenino Que venimos haciendo un trabajo bastante interesante Bueno, sabemos que Zapala tiene una liga de fútbol femenino también Aquí el club se ha nutrido de jugadoras que han provenido desde allí Si, es así, bueno nosotros empezamos a trabajar Cuando lo dejaron la inquietud de que empecemos a trabajar con el fútbol femenino Empezamos a hacer la invitación abierta para todas las chicas interesadas En poder representar al club Se puso interesante en ese momento Porque también en su momento Casi en la misma fecha lo hizo el club Unión de Zapala Con un poquito más de anticipación Pero bueno, sabemos que es un plantel Que tenemos que contar con un plantel De 25 o 30 chicas A nosotros lo desbordó un poco el interés La cantidad de chicas que vinieron en su momento Fueron más de 60 chicas Que tuvimos en su oportunidad cuando empezamos a trabajar Y lo más triste fue cuando en su momento Cuando tuvimos que empezar a hacer el seleccionado Entonces, igual seguimos trabajando en doble turno En el sentido, nosotros le llamamos reserva y primera Reserva es la categoría donde las chicas que no quedaron seleccionadas Y las nenas de 16 años Que son a futuro ellas las que van a estar jugando en Don Bosco Así que, bueno por ahí también se sumó el Pitu Castro Lo sumé a Joaquín Virulón Que también me da una mano como asistente Y la verdad que esto Si no tenés gente que te dé una mano por ahí es complicado Así que, bueno Ahí empezamos Fue en su momento que empezamos a hacer el seleccionado Y creo que hemos acertado Con la gran parte Son 22 chicas que he seleccionado Con el grupo que estamos trabajando Y también de vez en cuando le agregamos Para hacer un fútbol Un picado Después de la práctica A chicas de reserva Que también son las que yo estoy siguiendo Y quienes son las que pueda tener en cuenta Cuando arranque el torneo ¿Cómo es la competencia para este equipo femenino? ¿Participan con equipos tal vez amateur de la Liga Zapalina? ¿O tienen rodaje contra equipos del resto de la provincia? No, este torneo que se está jugando así en el ex gimnasio En el ex club argentino Por la deportiva municipal Son todos los equipos acá Pero la mayoría se han reforzado con jugadores De otros Algunos, uno, dos No todos los equipos Pero Tres o cuatro equipos se han reforzado Con algunos chicos que están jugando en Lifune Y vienen a jugar cuando pueden Porque ellos también están El resto del interior La mayoría de los clubes están jugando la Copa Neuquén Que eso no era No te exigía el club de jugarlo No era obligación de hacerlo Pero sí, como te decía Cuando arrancamos la nota La obligación a exigencia es en el torneo oficial Es como que Porque ahora se está jugando la Copa Neuquén Ya mañana se termina la fecha La segunda ronda Del fútbol masculino Pero el femenino Creo que tiene tres o cuatro fechas jugadas Pero sí, la mayoría de los equipos Se han reforzado con algunas Jugadoras Que también se pone interesante Eso se pone lindo Porque la verdad que a mí Me sobrepasó esto En el sentido que las chicas entendieron A lo que uno quiere Cómo quiere que juegue Cuál es el trabajo Cuál es el proyecto que tenemos Bueno, Sebastián Hace algunos años Sabemos que jugó la selección argentina En esta cancha, ¿puede ser? Sí Y bueno, algunas de las chicas Tuvieron la posibilidad de enfrentarla Enfrentarla Y bueno A raíz de eso también Nosotros queremos Llevar que el fútbol femenino crezca Hoy por hoy El fútbol sabemos que pasa En lo físico En lo táctico En la técnica Y las chicas La verdad que lo han demostrado Estamos haciendo Seguimos haciendo una pre-temporada Porque hemos tenido tiempo Lo quedan en un par de Uno o dos meses más Para hacerlo Pero lo han plasmado El trabajo que nosotros queremos En la cancha En estas dos oportunidades Que nos tocó jugar Esos dos fines de semana atrás Que gracias a Dios Empezamos con el pie derecho Los dos partidos jugados Los dos ganados Con muchos goles Ninguno convertido Entonces eso Está lindo Está interesante Porque ellos lo también quieren En su momento Cuando vos recién me preguntabas De que la selección argentina Vino acá en esta cancha Algunas la enfrentaron Y decían ¿Por qué no Algún día Jugar en un club? Y eso es lo lindo Que hoy tienen ellos La posibilidad Y la verdad Que el compromiso Que han tenido Es admirable Bueno Sebastián Pasando a otro tema Y que no lo podemos obviar Mañana también Está el superclásico Zapalino En los equipos Masculinos De primera ¿Cómo lo vivís? Sabemos que No va a estar La posibilidad De que haya público presente Entonces Se fortalece La posibilidad De escucharlo Por la radio Bueno Con tus transmisiones Que venís haciendo ya Desde hace muchos años En Radio Cooperativa Es así Tincho Tenemos el privilegio Nuevamente De estar al frente De transmitir un clásico A través de nuestro programa A través de nuestra radio Que estamos trabajando FM Cooperativa Desde ya también Dejamos la invitación A la gente Que se prenda la sintonía Creo que va a ser El único medio Que va a estar ahí Como siempre Siguiendo la campaña De Don Bosco Y más en un superclásico Aprovechando también Lo triste Que no se va a jugar Con público Pero lo bueno Que la gente Va a poder escuchar Los relatos De mi persona Y con el equipo De trabajo que tenemos Espero que sea Una linda fiesta Un clásico raro Porque se va a jugar Sin público Bueno, sabemos Que el primer clásico Lo ha sucedido Pero el clásico Se juega sin público Sabemos el motivo Las consecuencias Ya de esta segunda ola De contagio Pero bueno Hoy priorizamos La salud También lo ponemos Acompañamos Al equipo de trabajo Del hospital de Zapara Y el resto de la provincia Y el resto del mundo Pero por eso Es el motivo Que vamos a jugar Sin clásico Un partido raro Un partido Donde se define mucho Porque estoy hablando De primera Y el resto De las categorías Formativas También se define En la clasificación Por eso te decía Cuando arrancamos la nota Que es la última fecha De la segunda ronda Donde muchos equipos Quieren seguir en carrera Y justamente Con este condimento Llegar a esta instancia Estos dos equipos De primera Poder clasificarnos En una zona Muy parejita Donde pueden Clasificar Petrolero Alianza Tienen la chance De clasificar Petrolero Alianza Don Bosco y Unión Sebastián Bueno, te dejamos El saludo final Para la comunidad Para que los invites Y nos recuerdes A partir de qué hora Van a poder disfrutar De la transmisión Del partido Por FM Cooperativa Bueno, mañana A partir de las 15 horas Arrancamos con la previa Está previsto el partido 16 horas Le pedimos a la gente Que se prendan La sintonía en la radio Que hagan el aguante A este clásico Que es el más lindo Es un clásico Como recién lo reiteraba Un clásico raro Pero dentro de la cancha Los jugadores Lo van a querer ganar Van a querer dejarlo mejor No va a haber público Lo reiteramos Por el motivo Que recién le mencionaba Entonces la alternativa Se la dejamos aquí A través de la 89.5 Nuestro programa Actualidad deportiva En los relatos Mi nombre Quien les habla Así que bueno Estamos preparando Estamos guardando Un poco De digamos La bola En el club Cómo se va a trabajar Porque hay lindos proyectos Y ojalá que esto Se concrete a corto plazo Porque esta es la segunda casa Y nosotros queremos Que el socio O la gente que venga al club Se sienta Se sienta parte de eso